Aquí está el único, el actorazo, el talentoso, Fernando, el Flaco Solorza. Bueno, el flaco, el flaco. No, ya está más, el repuesto. El repuesto Solorza. El repuesto Solorza. Se ha embarnecido bonito. Se ha embarnecido. Así me toca la ronda delante. ¿Cómo va, flaquito? ¿Cómo te va? Bien, bien. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Qué marco verte nuevamente. Este es parce caleño aquí. Eso, mejor dicho, no. Que traigan el pandeón. Que traigan el pandeón. Flaquito, ¿ya estás aquí viviendo en Bogotá? ¿O estás entre Cali, Bogotá? No, no, aquí en Bogotá. Pues estuvimos haciendo cosas ahí en Telepacífico, muy chévere. Tuvimos un programa, hicimos otra producción, una vaina que se llamó Balear el Paraíso. Que fue una serie de 10 capítulos, muy chévere, con puro talento caleño. Qué bueno. Sí, muy chévere. ¿Y cómo te dices para la familia? Porque tenés un hijo viviendo con vos en este momento. Sí, no, ya aquí, ya aquí, ya de todo. Y entonces incluso hubo un trabajo en México, entonces casi que fue un año por fuera, porque estaba en Cali y después salió ese trabajo en México y no, ya yo hubo un año aquí, ya estacionado aquí otra vez en Bogotá. ¿Tengo cara de papá? ¿Ya lo felicitaste? ¿Ya cogí cara de papá? Claro, me contó, mira cómo le ha sentado de bienes de matrimonio, mira a este muchacho. Y la paternidad me ha sentado bien. Se ha rebuenecido, se ha adelgazado. Increíble. Y habla el plaquito que tiene no uno, ni dos, sino tres hijos. Tres, tres. Hablemos de esa experiencia, de ser papá, qué tipo de papá sos, cómo te comunicas con cada uno, dependiendo también de su personalidad, de su carácter, ¿no? Pues, ante todo yo soy un papá, yo soy un papá muy alcahueta, sí, yo no soy papá severo, ni regañón, ni nada. ¿Pero no tenías mano dura, nunca? No, y yo creo que hay que tenerla, ¿no? Un poco. Pero afortunadamente tengo una fortuna que, pues, como que dice, nacieron muy aconductados esos muchachos. Ah, sí, nacieron ya, 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 tranquilito. No, no, no he tenido que hacer como mucho esfuerzo, sí, entonces salieron muy juiciosos, muy pilos, entonces como que dice, bueno, como por osmosis. Flaco, ¿y tus hijos cómo son para madrugar? ¿Les queda fácil? De pronto un fin de semana, entre semana puede ser más sencillo. Sí, sí, un fin de semana es un bravo. Sí, eso, eso mejor dicho, a las once de la mañana están despertando. O sea, que tiene que... Ah, se levantan a las once, desayunan y quedan a su papá. Tiene que pasar algo muy importante, todo un acontecimiento, algo trascendental para que ellos madruguen un sábado. Sí, por ejemplo, Emanuel que tenga un trabajo, Martín que tenga... un partido de fútbol y Josué pronto, un futbolista durísimo. ¿Josué? Martín. Martín. ¿En qué posición juega? Es volante. ¿Volantín? Lo ha puesto en todo, estuvo en defensa, estuvo volante, delantero. ¿Y dónde lo ves mejor? En volante. ¿Cómo volante? Sí, volante y sobre todo por carrilero. Carrilero. ¿Dijo Emanuel? Sí. ¿Dijo Martín y dijo Josué? ¿Sue? Pues, como dijo la filósofa Laura en América, ¡que entren los hijos! Mira, qué emotivo. Ah, damos un muchaché. Un muchaché tan grande. ¿Ote? Entonces, ¿cómo les han hecho? ¿Qué maras? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, mijo? ¿Cómo te va, mijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mijo? Este hijo te va a dar lo más grande todavía. No, pero este es más... ¿Ufá? ¿Ufá? Este es el blanco cuando llegó a Bogotá, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a repartirnos ahí un poquito. Entra por acá. Vamos al orden, Emanuel. Levanta la mano. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Nunca habían vivido juntos y ahora en esta última época les tocó convivir. ¿Cómo ha sido eso, Emanuel? Muy grato, ¿sabes? Sí. Porque yo tenía una relación con mi papá de hijo de fin de semana, ¿me entiendes? Y ahorita que estamos viviendo los dos, nos hemos podido conocer un poco más. Tener una relación más íntima, entendernos mucho mejor. Entonces ha sido muy buena el vivir con mi papá. Flaco, ¿y por qué se dieron las cosas así? Porque ya de grande Emanuel se viene a vivir contigo. Pues porque yo tenía reacción con Claudia Jaramillo, que es la mamá de ellos, de Martín y Josué. Y pues, o sea, terminamos, entonces me fui a vivir aparte y fue como el momento de comenzar a ir con Emanuel. Es eso. Le dije, bueno, vamos a ir. ¿Qué no conocías de Emanuel? Lo veías no tan frecuentemente. ¿Y qué fuiste descubriendo ahora ya en el día a día, en la convivencia? ¿Qué descubriste en ese hijo que a lo mejor no conocías tan profundamente? Pues es alguien muy disciplinado, ¿sabes? Entonces, o sea, digamos, comenzó a trabajar hace como dos años y entonces como muy pilo con su trabajo. Cosas que no era yo, entonces estoy muy, o sea, madrugada se va, levanta temprano, la va en ese. Y yo así, pucha, mi horario, mi reloj interno es un desastre. Porque somos nocturnos, ¿no? Es un desastre y siempre, no, porque yo pienso que voy a alcanzar siempre. Entonces yo me levanto y me puedo levantar con tiempo. Y digo, ah, sí, estoy bien. Y termino llegando tarde. Eso es un mal que a mí también me sucede. Eso es una vaina. Uno como que se confía. Uno se confía, entonces uno dice, ah, tengo esa media horita, tan, y de pronto el trancón. O sea, como está tan justo, plan. O, no, yo me he echado un desayuno y ese desayuno se alargó y, uy, pero si tenía tiempo. Sí, señores, hay cambios en el Deportivo Cali. Sale Nicolás Benedetti y entra Martín Solorza, ¿no? Con el número 13. Ahí va Martín. Calienta Martín, Martín. ¿Cómo vas? Sí, qué guapo. Sí, mira, el juicioso. Y el futbolista. Eso es lo que dicen en la casa. ¿Apasionado por el fútbol desde siempre, Martín? Sí, desde siempre me ha gustado. En el colegio está ahí, está muy relacionado con el fútbol. Como en un año tuve un problema con intereses entre el fútbol y la natación y... Y tuviste que escoger. Y terminé escogiendo el fútbol. ¿Y vos, Flaco, fuiste futbolista de hoy? No, yo era... No, este muchacho era de ese apellido Tronquini, un italiano que vino. Sí, no, yo, yo. No, porque no. O sea, como era largo desde siempre, sí, o sea, más o menos así con Manuel. Entonces a los tres años le dijeron uno, vos jugás básquetbol. Punto. Y yo dije, ah, bueno. Y comenzamos a entrenar y a gustar y a gustar. Y yo entrené básquetbol mucho tiempo, mucho tiempo, hasta los 30 años. Martín, ¿le dio el gusto por el Deportivo Cali o en el camino se nos torció? No, el torció. Sí, se nos torció. Vea, eso lo llevamos, ¿sí o no? Lo llevamos al Deportivo Cali, al club allá de... A una de las varias sedes que tenemos, ¿no? Eso, porque el club tiene dos sedes. Sí, sedes sociales, sedes campesas, estadio propio. O sea, una institución seria. Hace agua eso. Y entonces allá en la piscina, camisetas, llaveros, todo. Y yo decía, de millonarios. No, pero ¿cómo le hicieron ese daño a ese muchacho? ¿Pero millonarios por qué? Pues se está viviendo en Bogotá. ¿O por qué? Pues Emanuel escogió otra estrategia de no llevarme al estadio, sino de cogerme de tú a tú y irme contando. ¿De tú a tú? Él viste por la dañina de cabeza. Ah, es que este es el millonario bravo. Sí, ¿también? Ah, no, este es Tifosi. Es Tifosi. ¿Ah, sí, de barra bravo? Sí, es Tifosi. Es un hooligan. Y a Josué lo veo. ¿Ah, Moniquita? No, que le quería preguntar, ¿cuál de los tres te ha sacado más cana, Flaco? ¿O ninguno? No, la verdad, no. De pronto Emanuel, sí, pero pues como cuando era más joven y la cosa, pero lo que te decía, sí. Entonces me dicen, no, que usted tiene que ser fuerte. Sí, le dicen a uno, pues la mamá y la mamá. Te dejes que decir cosas. ¿Para qué? Y son como pilos, ¿me entiendes? Y yo tengo necesidad de regañar ni nada, porque pues hacen las cosas bien, ¿no? Entonces... ¿José lo veo por el lado más artístico o no? Estoy equivocado. ¿José, cómo estás? Sí, desde pequeño siempre. He hecho cosas de arte como música, pintura y todo eso. Y veía a tu papá actuando en las novelas, en las películas y fue como un referente de decir, hombre, me interesa este camino, ¿lo acompañabas a alguna grabación? ¿Tuviste algún contacto? Pues al principio yo no lo veía mucho en la tele porque mi mamá no era como que me dejara mucho porque siempre era tarde, pero había una que otra vez que lo acompañaba a alguna grabación de él.